Me gustaría ser desde aquí Si te rolaría que te extraña Si tú supieras que eres todo lo que me amante De pensarte Ojalá tú me eras aquí Ya conoce mucha gente La verdad es que No hay nadie que se parezca a ti No hay nadie que se parezca a ti No hay nadie que se parezca a ti Here you go Come on The boss of the boss Oh, Jay Let's try again La leticia sea mejor Que por dios no haya mujer y sin libertad Nos ponen una cosa de ranking Miren las malas que se ponen que bandera Por mí Terminera si dijera que la polvo de otra nena Pero ninguna con tu sabor Ya la leticia te reap Si te sales Claro que la leticia me Claro que la leticia No hay nadie que nos faça Si te reseña Ojalá Li Linda